¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo la recomendación de una nueva serie que lanzará Netflix. Acompáñenme a ver de qué trata. Dark es la nueva serie original de Netflix grabada en Alemania. Esta serie de 10 episodios nos ofrecerá viajes en el tiempo, dimensiones paralelas e imágenes perturbadoras que seguramente nos harán sentir dentro de la serie. Dark cuenta la historia de dos niños desaparecidos en el pueblo de Winden sin explicación alguna, tal y como si se los hubiese tragado a la tierra. Este incidente desencadenará una búsqueda plenética de respuestas por parte de las familias que al parecer terminarán desenterrando los pecados y los secretos de la pequeña ciudad que darán su giro sobrenatural y reunirán a los protagonistas del mismo pueblo pero en el año de 1986. La serie se terminará el 1 de diciembre y si eres fan de los eventos sobrenaturales seguramente Dark te gustará. Esto ha sido todo por hoy, yo soy Carmen y nos vemos en el próximo video.